Ay, la medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la pena era mía Cuando le dije que la pena era mía Me la dio mi fiel amada Una noche de diciembre Una noche de diciembre Me la dio mi fiel amada Y una noche de cubiampa Una vieja que bailaba Como loca manoteaba Y la medalla me arrancó Y se perdió Y se perdió Este sabor es para todos Este sabor Que sabor Ay, la medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la pena era mía Cuando le dije que la pena era mía Me la dio mi fiel amada Una noche de diciembre Una noche de diciembre Me la dio mi fiel amada Y una noche de cubiampa Una vieja que bailaba Como loca manoteaba Y la medalla me arrancó Y se perdió Y se perdió ¡Ay! ¡Ay!